Y los efectos de la misma epidemia, ese económico resulta que ahora se deprime la economía mundial y el peso mexicano también, como forma parte de todo este sistema económico, pues se va devaluando. Esperemos que la devaluación sea tan temporal como el coronavirus y que no nos deje en la calle a todos. Entonces, pues hay que decirlo de alguna manera. Ya el dólar cuesta 21, a según por la epidemia, pero mi costumbre, abstemia, lo tiene por oportuno. Que es saludable el ayuno, pues limpia tripas, riñones. Así en tales condiciones hemos de salir ilesos, aunque es malo que los pesos se conviertan en tostones.